Bueno, buenos días en el octavo episodio de Contenidos en Red. Yo soy Soledad, trabajo como técnica en la Coordinación de Ciencia y Tecnología del Consejo de Educación de la Provincia. Y en esta ocasión tenemos el honor de compartir esta charla con Jesuana Ayscorbe, que es bioingeniería de radiaciones ionizantes en radionucleidos, dosimetría en imágenes en medicina nuclear, y bueno, en la actualidad desarrolla su actividad profesional en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el área de estimaciones de dosis en imágenes de medicina nuclear. Tiene amplia experiencia en la docencia y la capacitación en nivel de pregrado, grado y posgrado. Forma parte de la coordinación de la carrera de ingeniería nuclear con orientación en acciones, que se dicta en el Instituto de Tecnología Nuclear, Van Benson. Tiene también espectratización de la ciencia y la tecnología con perspectiva de género. Bienvenida Jesuana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por brindarnos este espacio de charla. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por invitarme. Dijiste mucho la palabra nuclear, me parece que estoy como orientada. Bueno, queremos empezar por ahí para que nos pongas, querés contarnos a qué te dedicás y qué estás haciendo en este momento. Bueno, yo en este momento estoy trabajando justo en el aislamiento obligatorio, me agarró en la transición, en reorganizar mi trabajo. En este momento yo estoy trabajando en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en la Universidad Nacional de Entre Ríos, acá en la Facultad de Ingeniería, a la cual he vuelto después de algunos años. Estoy trabajando, o sea, trabajo en el área de imágenes médicas, de unas imágenes médicas, de unas imágenes en particular, que son las imágenes en medicina nuclear, que son imágenes que se forman a partir de hacer un mapeo de una distribución, digamos, de material radiactivo, o lo que se llama un radiofármaco, que se le suministra al paciente para justamente poder ver cómo es esa distribución y poder ver si hay alguna, entre otras cosas, se diagnostica, digamos, varias cuestiones, pero es más que nada ver cómo es que se distribuye ese radio nucleído y qué es lo que pasa, digamos, si hay una falta en algún lugar donde debería haber, no hay, porque no llega por alguna cuestión, o si en algún punto hay como un exceso de ese radio nucleído, es como para poder diagnosticar centralmente el funcionamiento o el metabolismo de algunas regiones del cuerpo. Bien, y bueno, queremos saber, es algo importante para nosotros desde nuestra divulgación de la ciencia, qué es ser científica para vos, o qué es investigar según tu perspectiva hoy, en este contexto y en estos tiempos. Y yo, es como que mi recorrido, a mí siempre me interesó la ciencia desde chica, de alguna manera siempre me fui para ese lado, más allá de que tengo otra cantidad de intereses, pero como que la ciencia siempre me llamó la atención, me dio curiosidad, y como que yo inicialmente pensaba que la ciencia era dar respuestas, y en este tiempo lo que empecé a pensar y que descubrí es que en realidad la ciencia es saber hacer preguntas, digamos, es poder preguntar, y de ahí viene que la curiosidad es fundamental, digamos, en la ciencia o en los desarrollos de la tecnología es poder hacer preguntas y ensayar respuestas fundamentalmente, ¿no? Y bueno, en este contexto, en Argentina, en este momento, en el 2020, nada, tiene que ver con poder pensar cosas y pensar esas preguntas alrededor de qué es lo que está pasando acá, qué es lo que le está pasando acá a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a las niñas, digamos, y cómo poder ayudar a que tengan una vida mejor, digamos, ¿no? Hay como una idea general o una idea inicial de, bueno, la ciencia universal, y sí, la ciencia y las tecnologías son universales, se pueden usar en todos lados, pero también es importante poder tener una mirada desde donde estamos paradas, ¿no? Bien. ¿Cómo crees que se puede, desde la formación escolar, hacer como más cercana y posible la ciencia a los estudiantes? Bueno, es una preguntaza. A mí me parece que es importante que, por un lado, se le pierda el miedo a la ciencia, ¿no? Como que la ciencia o la tecnología se piensan como algo lejano, aislado, que hacen personas que están solas o que están encerradas, y en realidad la ciencia es todo lo contrario, es una construcción colectiva, digamos, ¿no? Y la tecnología claramente también, nadie puede hacer solo o sola nada, digamos. Siempre, aun cuando una persona que hace ciencia trabaja sola, está trabajando basándose en cosas que hicieron personas que estuvieron antes. Por lo tanto, nunca es una construcción individual. Y a mí me parece que lo que es importante por ahí es eso, es poder ir acercando a los y las estudiantes, no acercarlos a la ciencia y la tecnología, porque en realidad la ciencia y la tecnología ya están en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Desde siempre, si pensamos en la tecnología como cosas que hacemos las personas, ¿no? Siempre están. El tema no es tanto acercarlos como, bueno, evidenciar o ver que están ahí. Y también por ahí ayudar a que los chicos, las chicas piensen que hay posibilidad, o sea, digamos, que es posible que hacer algo con esa tecnología y esa ciencia. No solamente ser usuarios o usuarias, sino también poder, de alguna manera, formar parte, digamos, ¿no? De esa rueda. No solamente saber usar el celular. Por ahí, si necesito hacer algo, poder programar una app. ¿Se entiende? O sea, no solamente ser usuarios de esa tecnología o de esa ciencia. Para mí eso es lo que más acerca. Esa posibilidad, como qué sé yo, no sé, los talleres de ciencia, o hablar con personas que estén trabajando en el sector científico, tecnológico, para que puedan ver que son, que digamos, que no es algo inalcanzable o lejano, sino que es muy cercano, en realidad. Claro. Buenísimo. ¿Y en tu experiencia hubo algún docente o algún espacio en la escuela que te motivara, digamos, a la elección de tu carrera? ¿Vos sabés qué? Estuve pensando bastante en eso cuando me preguntaste, me dijiste el otro día. Yo tuve muchos, muchos docentes en la vida que me, como que me mostraron que la ciencia podía estar buena, digamos, ¿no? Por un lado, qué sé yo, no sé, mi viejo, mi viejo era ingeniero, y si bien no era un docente formal, formó parte de mi construcción, y él como que me ayudó un montón en eso, me hizo ver un montón de eso. Pero después, yo en la escuela secundaria tuve una profe de química, Elena se llamaba, que era muy genia, y yo creo que fue ella la que me hizo gustar la ciencia, ¿no? La que me hizo gustar el estudio, digamos, de la ciencia o la práctica. Yo creo que en ese sentido los profes son fundamentales, digamos, para poder mostrar esas cosas, para poder despertar la pasión, la curiosidad, las ganas. Me parece que es como, nada, no es por meter presión, pero es fundamental. Es fundamental, tal cual. ¿En qué y cómo te hubiera gustado que la escuela te motivara o te apuntalara, digamos, a dedicarte a hacer ciencia? Si hubo en algún momento algo que vos decís, bueno, acá faltó, o falta en este momento. Yo creo que lo que por ahí hay que, me parece que estaría bueno, es, no sé, en mi escuela, yo justo fui a una escuela secundaria que era, que la terminación era ciencias exactas. Entonces yo tuve laboratorio, o sea, tuve un montón de cosas que fueron como que, nada, yo elegí ir a esa escuela porque quería eso. Entonces, bueno, nada, fui nerd desde pequeña. Pero me parece que lo que es muy importante es ese contacto que yo decía, ¿no? No sé, trabajar con los kits, con los materiales, buscar cosas, buscar, de alguna manera tratar de estimular, digamos, a que los chicos hagan, digamos, que las chicas hagan las cosas, no solamente una cuestión de estudiar. Porque hay como una idea de que la ciencia o la tecnología son cosas que son aburridas, que son un embole, que hay que estar horas estudiando, y sí, es verdad, hay que estar horas estudiando, pero la realidad también es que está buenísimo, digamos. El poder hacer, ¿no? La acción, el poder. Para mí meter las manos es como, es como, y no solamente es hacer el experimento, porque hacer el experimento es como una parte de la ciencia. Después tiene todo lo otro, que sería no solamente hacer el experimento, sino pensar qué es lo que pasó en ese experimento. Y muchas veces las mejores respuestas te las da el experimento que no sale, digamos, ¿no? Claro. Si vos te haces una pregunta, si es un experimento para responderla, el experimento sale, listo, ya está. Ahora, si el experimento no sale, el ejercicio que vos tenés que hacer para pensar por qué no salió, qué tendría que haber hecho, qué puedo cambiar. Bueno, todo eso te hace aprender un montón de cosas. Entonces, no es solamente una historia de triunfos o de aciertos, sino que también es de fracasos. Entonces me parece que está bueno que también es una forma de acercar a los estudiantes a qué es hacer ciencia, digamos, ¿no? Sobre todo esto de que esos ensayos y esas pruebas que continuamente salen o no, también son herramientas que nos brindan, digamos, ese aprendizaje para la vida. Digo, la vida misma es eso, ¿no? Prueba y error y ensayos, y no todo va a salir, y entre esos ensayos uno va aprendiendo hasta obtener al final quizás un resultado esperado, digamos, en ese proceso de hacer ciencia. Sí, obviamente es como el oficio, ¿no? Cuando uno aprende unas cosas de una manera, no solamente aprendes sobre eso en particular, sino que aprendes una manera de pensar, una manera de mirar, o qué mirar, bueno, eso es fundamental también. Bueno, quería preguntarte, digamos, en tu experiencia, ¿cómo crees que se vinculan las escuelas o los institutos, digamos, de formación docente con espacios de producción científica? ¿Cómo crees vos? Y a mí me parece que es, como que no es, que falta vinculación, ¿no? Falta vinculación en el sentido de que la vinculación no es hacer una visita o que vaya una persona a hablar un rato al colegio o a la escuela y les cuente a los chicos o a las chicas qué hace, sino que la vinculación es mucho más que eso, ¿no? O sea, es como, no sé, no es conocer a alguien y saludarlo por la calle, sino sentarte a hablar y ver, bueno, eso me parece que es lo que falta. Por ahí, estaría bueno, sería necesario poder pensar esos otros vínculos, digamos, ¿no? Que tienen que ver con todo esto que veníamos diciendo de la serie y demás, pero me parece que es importante eso, que el vínculo sea más profundo, digamos, ¿no? Hay que pensarlo, porque obviamente es algo que lleva tiempo y que tiene que ver con, o sea, no es una cuestión de, bueno, listo, vamos a vincularnos, ¿no? Bueno, hay que ir pensando las estrategias, pero para mí es importante pensarlo como en profundidad. Pero además porque hay una idea de que hacer la ciencia es hacer la ciencia y listo, y en realidad no. Es, si yo hago algo y es una cosa espectacular y descubro algo genial, pero no lo puedo contar, no lo sabe nadie, no sirve. O sea, es como, como si no existiera en algún punto. Exacto. Y en cuanto a la producción, digamos, de científica en los institutos, de formación docente, o en las escuelas, como espacios de producción científica, ¿qué pensás? ¿Qué opinión tenés? A mí me parece que hay, creo que fue Gabriel Gelón que alguna vez lo escuché, que dijo, bueno, no es lo mismo hacer ciencia en la escuela que hacer ciencia, digamos, ¿no? Esa idea de, bueno, yo voy a replicar lo que hago en el laboratorio, o lo que hago con el... Claro. ...imulando, o lo que hago en la escuela, digamos. Es difícil, una cosa es aprender a hacer ciencia y otra cosa es hacer la ciencia, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero me parece que, digamos, que es algo que es necesario, son cosas que son necesarias ir haciendo. Y obviamente que cuando uno empieza a hacer algo, empieza a hacerse preguntas alrededor de eso. Entonces, también por ahí es importante decir, bueno, esto que decíamos antes, por ahí de democratizar, no es que solamente el doc, el doctor, o la doctora, postdoc, qué sé yo, puede responder una pregunta. No. A veces las preguntas, las respuestas están en los lugares que menos pensamos, o en las personas que por ahí, qué sé yo, no sé, si una persona que todos los días hace algo, una tarea, y reflexiona sobre eso, probablemente tenga más probabilidad de contestarla que yo, que me hice 25 cursos, pero que nunca hice eso, digo. Entonces, es como que eso es lo que hay que encontrar. Poder encontrar una sinergia, y me parece en ese sentido que la comunicación es fundamental, digamos. Bien. Vos bregás por la igualdad y por la perspectiva de género, digamos, en temas de investigación y divulgación científica, ¿podés comentarnos un poco acerca de eso? Sí, bueno, a mí lo que me pasó a lo largo de mi vida, cuando entré a la facultad y empecé a estudiar algunas cosas, y qué sé yo, es como que empecé a ver que en realidad no éramos tantas mujeres, o, bueno, ni hablar de las diversidades, ¿no? Pero digo, tantas mujeres, como yo hubiera pensado, digamos, nunca había reflexionado sobre eso, empecé a ser como un camino, y en realidad, en Argentina, hace unas semanas, salió un trabajo donde hablaba de que casi más de la mitad de las personas que investigan en Argentina son mujeres, y eso se celebró como una buena noticia, de hecho lo es, pero si nosotros desagregamos esos números y empezamos a mirar, vamos a ver que la mayoría de las mujeres están en un escalafón bajo, o sea, están en la base de la pirámide, digamos, no son las que toman las decisiones, las que deciden cómo gastar el presupuesto, las que deciden qué investigar, pero por otro lado, no solamente eso, sino que miramos así como horizontalmente lo que vamos a ver es que la mayoría de esas mujeres trabajan en temas que son asociados, digamos, con tareas de mujeres, como salud, educación, las ciencias sociales, si nos vamos para las ingenierías o para lo que es más tecnológico, las mujeres somos muchas menos, digamos, las que trabajamos ahí, y eso genera un montón de cuestiones, generan cuestiones que tienen que ver con las que trabajamos ahí, digamos, cuestiones de discriminación, o cuestiones de maltrato, de subestimación, bueno, una cantidad de cosas, pero también tiene que ver con qué es lo que se investiga, digamos, o qué perspectivas, ¿no? O sea, nosotras, las mujeres, las diversidades, podemos aportar, digamos, miradas que los varones no tienen, porque son varones, no las tienen, son preguntas que no se hacen, ¿se entiende? Claro. Por ejemplo, no sé si querés, te doy un ejemplo, pero por ejemplo, sí, 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 hay algunos equipos que se usan para hacer estudios, por ejemplo, estudios de mamografía, las mamografías son estudios muy molestos, digamos, y tienen que ver con que, no sé si en el diseño hubo una, o sea, si en el diseño hubiera habido una mujer, seguramente la mamá no sería comprimida como lo es, digamos, quiero decir, es muy importante pensar eso, hay un montón de ejemplos en la ciencia, sobre todo, no sé, en la parte farmacológica también, la mayoría de los medicamentos no se prueban en mujeres, porque las mujeres tienen ciclo y eso varía, bueno, hace variar un montón de cuestiones fisiológicas, entonces, se buscan a los varones, pero no siempre el cuerpo de los varones reacciona igual que el cuerpo de las mujeres, entonces, digo, hay un montón de cuestiones que no solamente tienen que ver con una cuestión de justicia para las que trabajamos en estos sectores, sino que también tiene que ver con miradas y con posibilidades de que la ciencia y la tecnología se desarrollen en otro sentido. Exacto, con la perspectiva. Claro. Bien. ¿Qué significa hacer ciencia en nuestro país hoy? Como, por ahí, es como una pregunta para para los estudiantes que están en el sexto año del secundario, que están pensando qué estudiar, o para los que están estudiando, ¿no? En diferentes carreras en las diferentes universidades de nuestra provincia. ¿Qué es hacer ciencia hoy en nuestro país? Y hacer ciencia, para empezar, es tener imaginación, porque no siempre tenemos todos los recursos que necesitamos, entonces tenemos que recurrir a eso. La ciencia en Argentina tiene como un apoyo dispar, es como muy variante, que varía mucho de gobierno en gobierno, entonces eso hace que no haya una estabilidad en el sentido de que se pueda planificar muchos años adelante, ese tipo de cuestiones. Pero a mí me parece que más allá de eso, la realidad es que las personas que trabajan, o que trabajamos en ciencia y tecnología en la Argentina, han hecho un camino, digamos, a base de perseverancia, básicamente, y de decisión personal y colectiva, ¿no? A mí me parece que siempre está bueno el camino de trabajar en ciencia y tecnología. La cuestión también es que es un camino complejo, digamos, ¿no? Porque hay como todo un discurso de qué buena es la ciencia, qué buena es la tecnología, vamos los científicos, qué sé yo, pero después la realidad pasa por otro lado muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, es como que es surfear entre todas esas cosas, digamos. Claro. Y con respecto a la mirada social, ya como para ir terminando las preguntas, con respecto a la mirada social que se tiene hoy de la ciencia, sobre todo en este contexto, ¿no? Jesuana, de pandemia y todo lo que se le ha exigido a la ciencia en cuanto a cómo debió responder, ¿no? ¿Qué opinión tenés? A mí me parece que el otro día hablábamos con una amiga, una compañera, que es como que el tema es que la gente está viendo ahora en vivo, el vivo de cómo es la ciencia, por ejemplo, con el tema de la vacuna, que dicen, bueno, que salga la vacuna ya, que noviembre, no, no es en noviembre, se va para atrás, falló, bueno, todas esas cosas que generan un montón de ansiedad, porque obviamente, ¿no? Yo creo que el tema es que estamos viendo el vivo, entonces es como que, bueno, hay cosas que, digamos, es esto que decíamos hoy, es un camino de errores, de aciertos, de aprender de las cosas, de ir avanzando, yo no sé si, me parece que es muy optimista decir que cambió la mirada, digamos, ¿no? Yo creo que reemplazar, digamos, que poner a la ciencia en un pedestal, más allá de que al ego de algunos científicos científicas les venga bien, no está bueno, digamos, porque precisamente la ciencia no es infalible, no es que la ciencia no se equivoca, los que hacemos la ciencia somos personas, por lo tanto, tenemos ideología, tenemos posiciones políticas, tenemos ideas sobre el mundo, y todo eso se refleja en lo que trabajamos. Entonces, me parece que ponerla en un lugar así como de una cosa objetiva no da. si lo que tiene la ciencia es un camino, es una posibilidad de ir corrigiendo, digamos, que por ahí otras cosas no tiene. A mí lo que me parece es que esta es una buena oportunidad para poder pensar cómo comunicamos, cómo contamos al resto, porque es difícil que en dos meses revertir un silencio de un montón de tiempo, o la ausencia de la ciencia y la tecnología o de los científicos, las científicas en la tele o en los medios de comunicación, revertirlo en dos meses, un laburo que es necesario de años, digamos, ¿no? Claro. Estar de, no me gusta decir alfabetizar, pero sí por ahí contar, comunicar, que se entienda, que la gente forme parte, digamos, entonces es distinto como lo ves en ese sentido. Entonces es como que yo no soy muy optimista en el sentido de bueno, esto nos re sirve, obvio que es necesario, pero bueno, es como, bueno, creo que es una buena oportunidad, básicamente. Pero hay que agarrarla a la oportunidad. Claro. Es un buen contexto para eso, y bueno, estos espacios también nos permiten, nos permiten esto de poder comunicar, ¿no? Espacios así donde uno puede comunicar un poco, contar, ¿no? y contar también con la presencia de personas como vos en este caso, Suana, que es un placer escucharte y un placer también el poder que nos compartas un poco de tu trayecto, de tu camino recorrido y de tu conocimiento. Así que bueno, es un placer, queríamos agradecerte por estar en este episodio de Contenidos en Red, y es un gusto realmente, no solo por lo que nos has contado, sino también por lo que transmitís, que se nota esa pasión en lo que haces y que también denota tu trayecto y estos años que son muchos dentro del mundo de la ciencia, la divulgación y bueno, también la docencia, que eso se nota y ya está. Así que bueno, de nuestra parte agradecerte muchísimo por este espacio. No, por favor, Sole, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.